hola qué tal vamos a jugar candy nivel 14 de los primeros niveles que aparecen con la calaverita o sea será un nivel como dice aquí difícil bien juguemos suscríbase a nuestro canal si aún no lo han hecho seguiré compartiendo estrategias de cómo pasar candy que sirva de algo tantas horas jugando veamos antes que nada siempre se acción en sé cuántos movimientos tienen y cuál es el objetivo el objetivo es quitarle las envolturas a todos estos dulces aquí vamos una cosa más no siempre ese que parpadea es el más indicado para hacer la movida siempre guíate por tus instintos checa bien cuál te conviene y haz la mayor combinación posibles y explota uno explotarán todos trato de bajar ese dulce pero no mejor no para que me entretengo con él gris consecuente ha sacado su decima o estáis Work pueden llegar a ser hay Como falta tengo dos verdes y como tengo un chocolatito verde Y me falta uno, donde esta, donde esta, esta arriba y que creen si solo hago este movimiento Excelente, espero les haya gustado y si no sigan viendo nuestro canal seguiré haciendo más niveles